Ensalada navideña de verano Hacemos una vinagreta con sal, pimienta, un poquito de ajo, un poco de aceite de oliva, buen vinagre y le echamos todas las hierbas que queramos, perejil, culantro, albahaca, guacatay, la que usted quiera. En el bol de la vinagreta empezamos a echar los ingredientes de la ensalada. Tomates variados de temporada con mangos norteños. Mezclamos bien, dejamos una reposadita para que los tomates y los mangos vayan botando su juguito. Echamos ahora paltas en su punto que mezclamos con delicadeza. Colocamos todo en una fuente. Añadimos la mejor mozzarella que puedan conseguir. Lo más fresca, mejor. Le echamos encima unos higos cortados que estamos en plena temporada. Finalmente echamos hojas de albahaca. Le echamos un chorro de aceite de oliva, sal, pimienta y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!